El Salón Dorado del Palacio de la Asamblea volvió a vestirse de gala para la tradicional presentación del cartel de la Semana Santa de la Ciudad para el presente año. Un cartel centrado en la figura de nuestro padre Jesús Cautivo de Medina Celi y un preso cargado de cadenas, obra de Francisco Javier Atencia. El encargado de presentar este lenzo realista, donde se mezclan el acrílico y el óleo, fue el capataz del trono del santo entierro, Antonio José Guerrero, quien resaltaba la labor de inserción que se realiza con el preso liberado durante el año posterior a esta tradición. Una tradición que se remonta al año 2001. La liberación del reo por parte de nuestro padre Jesús Cautivo de Medina Celi, ante la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. El acto, que fue impulsado por la cofradía del Cautivo junto a una plataforma de mujeres y hombres, comenzó a realizarse en 2001. Y está arraigado, constituyendo una cita ineludible dentro de nuestra Semana Santa. También quisiera destacar la gran labor de tutela durante el año posterior al hecho que viene desarrollando esta cofradía y el voluntariado cristiano de prisiones para la inserción de esta persona en nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.